Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo cordial a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Para el día de hoy estaríamos también a través de Facebook Live para que puedan ustedes participar de la sesión. Esta es la primera sesión ordinaria del segundo periodo correspondiente al mes de mayo. Bienvenidos todos, honorables concejales. Secretaria, por favor, vamos a dar inicio a la sesión pidiendo el orden del día. Buenos días, honorables concejales. Buenos días. Por favor, decir presente. Honorable concejal Aguirre Pérez Madera Augusto. Honorable concejal Buitrago Quiroga Víctor Orlando. Honorable concejal Franco Franco José Wilma. Honorable concejal Guzmán Ortiz Luis Carlos. Honorable concejal Melo Moscoso Adriana. Presente. Honorable concejal Méndez Mondragón Alí Ginet. Presente. Honorable concejal Orozco Girardo Nicolás de Tolentino. Sí. Honorable concejal Sánchez Sánchez Luzanjeira. Presente. Honorable concejal Zicachá González Eibin Lisset. Presente. Honorable presidenta, hay nueve de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay por. Continuamos, por favor. Orden del día. Más de los primeros dos mil veinte, sesión ordinaria del honorable concejal municipal de Palo Javier de Tolima. Primero, llamada lista y verificación del coro. Segundo, lectura y discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional y de Palo Javierlo. Cuarto, apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias en los municipios de tercera y hasta esta categoría, según establecido en la ley cientos veintiséis de mil novecientos neinticuatro, a cargo del doctor, el señor alcalde Nelson Gómez Velázquez. Quinto, lectura y comunicaciones. Sexto, oposición en asuntos varios. Séptimo, fecha la próxima sesión. Octavo, clausura. Honorable presidenta, ha sido leído el orden del día para ponerlo a consideración. Honorables concejales, está en consideración el orden del día. ¿Aprueban los honorables concejales del orden del día? Aprobado por nueve honorables concejales. Tercero. Ignoracional y desconocable. Obtuvar crossés. La memoria desubre schools개 los éste. ¡Gracias por ver el video! 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 También, que a partir de mañana, sábado 2 de mayo, queda en firme el nombramiento de la jefe, jefe enfermera, la doctora Carolina, como nueva secretaria de salud también. Mañana, sábado, ya queda en firme el nombramiento de ella, la doctora Carolina, como secretaria de salud de nuestro municipio, a quien también le deseamos los mejores éxitos en esta labor y en ese equipo. Bueno, contarles rápidamente y me robo el espacio para comentar qué se viene haciendo respecto al tema de COVID, para que ustedes, obviamente, como concejales y honorables de la corporación tengan información de primera mano. Venimos, pues, trabajando fuertemente. ¿Faltarán cosas por hacer? Claro que sí. Somos seres humanos y de pronto cometemos errores. Somos un equipo de más de 100 personas tratando de mitigar esta situación. Algunos con un carácter, otros con otro. Algunos con voluntad, otros lo harán de pronto de manera, entre comillas, obligatoria. Pero es complejo. Sin embargo, creo que hasta el momento hemos hecho la labor máxima por retener la llegada del virus a Paucavilo. Entendemos la situación económica, social, de muchas familias que hoy están aquejando sobre todo la situación económica. Está muy compleja, se vino a pique el comercio, se vino a pique esa economía que circunda todos los fines de semana y toda la semana en nuestro municipio desde hace muchísimos años. Y que hoy está totalmente frenada. Precisamente anterior tuve reunión con los comerciantes que tienen abiertos sus establecimientos. A quienes, gracias a Dios, pues mal o bien les ha ido mejor que otros. Están vendiendo desde que inició la pandemia. Y están vendiendo en cantidades. Pero otra clase de población, con los que me reuní ayer, un pequeño segmento, son los que tienen cerrados los establecimientos. A ellos, de paso, quiero informarles que les vamos a permitir abrir los fines de semana inicialmente, sábado y domingo. Para mitigar esa economía, para que perciban algo. Porque ya muchos están, como se dice en la labor popular, reventados. No tienen para la rienda, no tienen para el almuerzo. Sin embargo, sabemos que la mejor medicina para el COVID-19 es quedarnos encerrados en la casa. Pero también hay que ponernos en los zapatos de los demás y entender que algunos de nosotros percibimos un mediano ingreso. Pero otros lo hacen a través de la labor de la venta de sus productos. Y por eso tomamos la decisión de hacer un esfuerzo más grande por parte del equipo que viene mitigando esta situación. Pero permitirles a ellos abrir, por lo menos el fin de semana, para que perciban algún ingreso. Tenemos puestos de control designados. Hasta el día de ayer teníamos seis, decidimos cerrar dos. Por motivo de que ya mucha gente está cansada. Usted sabe que algunos nos están ayudando por voluntad propia. Pero también ya usted ayuda ocho días, quince días y ya empieza el cansancio a agobiar. Y algunos se nos han retirado. Por eso decidimos poner los cuatro más relevantes y más importantes. Y el fin de semana se activa el puesto de Palmar, para que ustedes lo sepan, para hacer control del pico y cédula. Y otros controles que ya les voy a mencionar en un momento. Se han desinfectado. Pues en los puestos de control tenemos bastante desinfección, tanto para carros como para personas. Se han desinfectado las calles. El día de ayer empezó la desinfección de los sitios públicos del municipio. Creo que aquí ya lo hicieron el día de ayer. Preparándonos precisamente para estas labores que inician ustedes en este día primero de mayo. Se compraron elementos, como fue mencionado en la sesión anterior. Se hizo una compra importante, la cual ya se le entregó una gran parte al Hospital Ricardo Acosta. Están no solo contentos, sino agradecidos por la dotación que hicimos. Porque con ello, si bien es cierto que no estamos 100% preparados para el COVID, por lo menos no nos coge sin ningún elemento. Ahí tenemos con qué defendernos por el momento. En caso de alguna situación, Dios permita que no sea así de esta manera. Se han hecho seguimientos en salud. Por supuesto, a pesar de los malos comentarios, de los comentarios malintencionados de algunas personas en las redes sociales. Hay personas que han entrado porque así la ley se lo permite. Algunos tienen el derecho. A muchos se han devuelto desde los puestos de control. Sin embargo, desafortunadamente, otros se nos han metido por las trochas, por los cafetales, se han metido hasta por detrás del cementerio y han llegado a Palocabildo. No podemos decirles que se va, no lo podemos sacar corriendo. Pero lo que sí estamos obligados a hacer, y lo venimos haciendo en su gran mayoría, es haciéndoles la visita. E incluso algunos imponiéndoles respectivo comparendo por haberlo hecho de manera irregular. Pero sin embargo, con la Secretaría de Salud se hace seguimiento preventivo de estar pendiente de que no tengan gripa, de que no tengan fiebre, y sobre todo que guarden la cuarentena, que es la más difícil, sobre todo cuando están en la zona rural, porque guardar cuarentena y vigilar que la cumplan, pues un poco complejo es un tema más de conciencia y de voluntad, pero se viene haciendo, preciados concejales. Tenemos un pico y cédula, que ustedes ya lo conocen, de lunes a viernes, con dos cifras, para tratar de generar la salida solamente del 20% de la población. Y tenemos un pico y género, que vamos a implementar este fin de semana manera de ensayo. Cuando digo ensayo, no es porque estemos divagando las decisiones que tomamos, sino porque lo que hemos venido implementando, que de cierta manera ha venido funcionando bien, pero si ustedes se dan cuenta, el sábado y el domingo es muy difícil retener la cantidad de gente que llega a nuestro casco urbano. Me manifiesta la policía que por más que den rondas a pedir la cédula, el 98-99% cumple con el requisito del pico y cédula, lo cual quiere decir que están cumpliendo, pero la cantidad de gente es muy grande en las calles. Vamos a ensayar este fin de semana a ver cómo nos va, si nos va bien lo seguimos implementando en estos siguientes fines de semana, si nos va mal, el próximo fin de semana regresamos al pico y cédula, la normal de pares el sábado y pares el domingo. Sin embargo, este fin de semana vamos a iniciar con sábado mujeres y domingo hombres. Obviamente con las respectivas excepciones de los comerciantes, quienes tienen su negocio y es un hombre dueño, pues ya tomamos los listados que estamos haciendo en Excel para pasarle a la policía, para que no vayan a ser multados de pronto por verlos en la calle, obviamente ellos tienen la excepción. Comentarles, apreciados concejales, que llegaron 800 mercados por parte de la gobernación, damos un agradecimiento muy especial al gobernador Ricardo Orozco. Estamos haciendo una pequeña depuración, cuando digo pequeña es porque ellos tomaron la base de datos del DNP, Departamento Nacional de Planeación, jalaron una cantidad de personas, hicieron un sondeo y nos mandaron 800. Dentro de esos 800 detectamos personas que ya no viven en el municipio, personas que ya murieron, por eso se hace una depuración, ya la terminamos el día de ayer, se envía a la gobernación para que esa pequeña porción de depuración nos la cambie por otras personas y se regrese y empezamos la entrega de 800. Sin embargo, mañana sábado, así nos llegue todavía el listado que nos reemplaza, empezamos la entrega ya de los que tenemos, mientras nos llega la reposición de los que informamos nosotros. Mañana sábado lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a sectorizar, es muy difícil ir a 800 casas, es un desplazamiento un poco complejo, vamos a sectorizar y para ponerles un pequeño ejemplo, en Muleros vamos a poner los mercados que corresponden a Muleros, a Playa Rica, a Alto Bonito, a Pomponá, a Rayanes y para que cada quien vaya y lo reclame, tiene que llevar su cédula, tiene que poner la huella, firmar y tomarse la foto para poderle hacer entrega a su mercado, es un muy buen mercado y agradecemos a la gobernación porque con eso van a poder mitigar de pronto algo, las personas más vulnerables de nuestro municipio. Quiero de cierta manera también dar respuesta a la pregunta que me hacía el Honorable Concejal Mayer Aguirre en la sesión anterior, pues puesto que esa sesión era exclusivamente para socializar un proyecto de acuerdo, ¿no estoy? Sí, señor. Entonces quiero contarle un poco, concejal, pues por qué motivo y cuáles son los gastos que se han hecho en esta administración, sobre todo en este tema del COVID. Contarle al señor alcalde, que, señor exalcalde, discúlpeme, señor concejal, que sí se ha gastado, claro que sí, hemos gastado a estas alturas cerca de 200 millones de pesos, se manifestaba en la sesión anterior que se han gastado solamente cerca de 20 millones, pero yo daba respuesta y quiero dejar claro aquí para los honorables concejales, que se han gastado cerca de 200 millones de pesos en la adquisición de elementos médicos, los mercados que se habían mencionado por parte de ustedes en la vez pasada, fueron los primeros que dimos y estamos aplicando en este momento con nuevos mercados y con otros gastos que hemos tenido de COVID, como caja menor y otras cosas que se han... nos hemos visto en la obligación de gastar, pues vamos más o menos en 180, no tengo la cifra exacta, pero vamos acercándonos a los 200 millones de pesos. Sin embargo, pues recordar que hay que hacer una muy buena administración de los recursos, porque como usted lo decía, hay que prepararnos para recuperar la economía en estos próximos meses. Dios permita que estemos hablando de recuperación en un mes, en dos meses, porque también podemos encontrarnos con la crítica situación que esto dure tres o cuatro o cinco o seis meses, no lo sabemos, sin embargo esperamos con la bendición de Dios estar hablando de recuperación de economía y la recuperación de economía cuesta plata, cuesta plata bastante. Recordarle que también hay un endeudamiento del municipio que todavía está grande, que todavía nos pesa mensualmente, que son más o menos, de acuerdo a las estadísticas y la información que pedí, cerca de 50 cuotas nos faltan para pagar los créditos de administraciones anteriores, que obviamente se hubiesen, se utilizaron en algunas compras, pero todavía nos faltan 50 cuotas de aproximadamente 26 millones de pesos cada cuota, lo cual, pues debilita un poco el presupuesto y también tengo que ser prudente con esto, porque no podemos desfinanciar nuestros recursos y tenemos que estar preparados para los gastos que se nos avecinan de aquí en adelante. Ya salieron las estadísticas del censo, ese censo que hicimos al principio del año, donde no solamente supimos cuánta población exactamente hay en nuestro municipio, sino que también tenemos estadísticas importantes, como cuántas familias tienen pisos en tierra en Palocabildo, cuántas familias están sin energía, cuántas familias están sin gas, cuántas familias tienen personas en condición de discapacidad, y todas estas estadísticas son necesarias para poder hacer un buen gobierno, ya las tenemos identificadas, sabemos dónde están, tenemos fotografías, tenemos sus teléfonos, para poder empezar a mitigar también esa situación. Ahora, en los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, todo es COVID, pero no podemos descuidar tampoco esa clase de población, esas poblaciones vulnerables, que si bien es cierto están en el campo y pocos están enterados de noticias y pocos están interesados en saber temas de COVID, pues tenemos que llegar a nosotros también como administración municipal a tratar de mitigar estas situaciones de familias que hoy viven en unas situaciones precarias, en pleno siglo XXI viviendo sin luz, con pisos en tierra, con paredes de esterilla, y a esas personas esta administración municipal va a apuntarle la mirada en estos próximos años, esperamos este año ya estar pudiendo dar cifras de mitigación de esta situación que les estoy comentando el día de hoy. De esta manera, no me resta sino decirle a los consejales nuevamente que la administración es una administración de puertas abiertas, que estamos haciendo todo lo posible por sacar adelante el municipio, no solo en la situación de COVID, sino en todas las situaciones que se requieren, estamos haciendo las cosas de manera equitativa para todos, sin mirar distintos políticos, hemos recibido grupos de trabajo de otros grupos políticos, hemos entregado donaciones sin mirar temas políticos, y esperamos dar continuidad a esto, y ustedes saben que la administración y el alcalde está de puertas abiertas para cualquier requerimiento, cualquier idea que ustedes tengan, cualquier comentario que quieran hacer, esta administración a bien tiene que recibirlo, comentarlo, y si hay que implementarlo, ni más faltaba lo implementamos. Así que de esta manera, señora Presidenta, damos por instalada la sesión ordinaria hoy, la primera del día de mayo, ustedes inician este mes, y desearles los mejores éxitos, y que las decisiones que tomen aquí sean las más acertadas, y que no sean decisiones pronto políticas, sino decisiones necesarias para el bien de la comunidad de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Yo sí quiero pues agradecerle en que haya asistido el día de hoy, y dar apertura al segundo periodo de sesiones ordinarias. A su vez, quiero agradecer el acompañamiento que ha tenido con el honorario Consejo Municipal, agradecemos el que haya hecho ayer las labores de desinfección al Consejo, como podrá usted observar, cumplimos con las mínimas normas de seguridad, para que estemos pues protegidos en vista de que no estamos exentos a que llegue el COVID hasta lo que ha ido, pero es un compromiso de todos, alcalde, de seguir trabajando, de seguir buscando la manera de que este virus no entre a nuestra bella población. De igual manera, quiero felicitarlo, y claro que sí, de acuerdo a la petición que nos hace verbalmente, en mi proposición de los asistidos varios, yo verbalmente haré la proposición para que lo honorable de la incorporación apruebe, y nos pondremos de acuerdo para ver qué día le queda fácil, para que por favor asista a hacer el informe de los primeros 100 días de administración en esta vigencia fiscal del 2020. Si algún honorable concejal quiere dirigirse al alcalde, puede hacerlo. En vista de que ningún honorable concejal quiere preguntar algo, entonces continuamos con el orden del día, agradecerle al alcalde el acompañamiento nuevamente, no sé si tenga algo... Me parece bien que lo haga, entonces le damos la palabra para el tema de los permisos de los honorarios concejales, en vista de que en el último decreto no aparecemos por ningún lado, pero si bien es cierto, nosotros por poderle agildar dentro de la corporación, pues el alcalde acá nos irá a aclarar la situación. Tiene la palabra, señor alcalde. Sí, en la sesión anterior les manifesté que trataran de, entre ustedes, acordar cómo van a ser los horarios y los días que van a ser las sesiones, no sé si tengan ustedes ya el cronograma para nosotros despedir los respectivos permisos para poder movilizarse, toda vez que todos los ciudadanos que estén fuera del decreto y las excepciones serán sujetos de pronto a un comparendo por parte de la Policía Nacional y obviamente no queremos nosotros como institucionalidad vernos en esas situaciones. Por tal motivo le pido, Presidenta, que me regalen el cronograma y lo que ustedes digan, si bien lo tienen, porque si tienen que salir a preparar alguna sesión o hacer algunos encuentros por fuera, por años, a las sesiones, me lo manifiestan nosotros y pedimos los respectivos permisos sin ningún problema. Con todo respeto, alcalde, yo pienso que, pues, si sale una propuesta que le hago, en vista de que el decreto va hasta el 11 de mayo, sería bueno que usted, señor alcalde, diera permiso donde se aclare que los honorarios concejales podrán transitar, sobre todo aquellos que vienen a la zona rural y en el caso de don Nicolás, que tiene más de 60 años, para que él pueda ingresar libremente al municipio siempre y cuando tenga que ver con labores del Honorable Consejo. Hacer la calidad y de pronto hacerlo hasta el 11, porque después no sabemos qué medidas va a tomar el Gobierno Nacional con respecto al aislamiento preventivo obligatorio del que estamos hoy sujetos. Lo hacemos general y simplemente manifestamos para labores del Consejo Municipal y listo, para todos los nueve. Y que se haga individual, por favor, con el número de esa habla y de dónde está radicado, dónde recibe. Y a ustedes le haremos llegar la información en la menor brevedad posible, alcalde. No hay problema, hoy mismo lo despedimos. Alcalde, muchísimas gracias. Muy amable y estaremos en contacto. Si usted quiere, nos puede acompañar o si tiene otras labores que hacer, pues, no hay ningún problema. No toca despedirme, sí. Muchísimas gracias, alcalde. Le deseo una excelente vida. A ustedes, mi lluvia. Que les pague. Buen día para todos. Continuamos con el orden del día, secretario. Lectura de comunicación. Se radicó un solo oficio desde la última sesión. Pablo Cabeldo Tolima, abril 30 de 2020. Señora Luzangira Sánchez Sánchez, Presidenta del Honorable Consejo Municipal. Asunto de entrega, proyecto de acuerdo número 02 del 2020. Cordial saludo, respetada señora presidenta. Recibo un cordial saludo por parte de la Administración Municipal y nuestros deseos de éxito en sus labores cotidianas. Extensivo a todos los honorables concejales. Asunto a este, hago entrega al proyecto de acuerdo número 02 del 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de Palo Cabeldo 2020-2023 y se adoptan otras disposiciones con sus correspondientes anexos para el respectivo estudio y para la aprobación por parte de la corporación. Estaremos atentos a sus requerimientos para acompañar los debates de estudio y explicaciones o aclaraciones que el Honorable Consejo necesite cordialmente en el Congreso de Velázquez, alcalde municipal. Sexto, proposiciones y asunto de par. Bueno, entonces, honorables concejales, en vista de que ya tenemos el proyecto de acuerdo erradicado sobre el Plan de Desarrollo que corresponde al número 02 y que la Secretaría en este preciso momento va a hacer entrega a cada uno de ustedes para que se haga el respectivo estudio. A su vez, como Presidente de la Corporación, dicho proyecto le corresponde a la Comisión Primera de Plan de Desarrollo, pero si bien es cierto, vemos que es un acuerdo que nos corresponde a todos y la ley lo permite, por eso el día de hoy quiero pasar la proposición verbal para que la plenaria apruebe y así poder nombrar tres ponentes, preferiblemente uno de cada bancada, para que esté equitativamente la participación de la corporación en este proyecto de acuerdo. Entonces, quiero pedirle a la plenaria si aprueban que nombramos tres ponentes para el estudio y posteriormente, pues, haremos el estudio en comisión conjunta que nos permite también la ley y desde luego nuestro reglamento interno, cuyo objetivo es que hagamos el respectivo estudio y podamos tener también la asesoría para que las comisiones nos podamos reunir. Entonces, honorables concejales, ustedes aprueban la proposición de nombrar tres ponentes de diferente bancada. Por favor, alfando la mano quienes estén de acuerdo. Aprobado por seis honorables concejales. Listo, entonces vamos a dar inicio a la ponencia y arrancamos con la primera comisión de plan de desarrollo y quiero dar como ponente a la honorable concejal Amy Zicachá. La segunda comisión permanente del gobierno quiero otorgarle el ponente al honorable concejal Luis Carlos Guzmán y a la comisión tercera de presupuesto. Si me dan el honor, quiero participar con ustedes. De todas maneras, una vez nos reunamos en comisión, las comisiones se deben reunir de a dos para que tengamos la participación y la asesoría y así no violemos el decreto del número de personas en la sesión. Entonces, honorables concejales, en vista de que ya están los tres ponentes, sería una vez termine la sesión, nos reunamos y podamos...